La lucha de los pueblos por América Latina, alerta, alerta, alerta que camina, la lucha de los pueblos por América Latina. Que le apoyen todos los lados que están defendiendo su tierra, que se apoye a nosotros que no somos pehuenches. Entonces van a poder tener fuerza, unión, y entonces nosotros estamos reclamando de los raíces, de los raíces de tierra. ¡Aberta, alerta, alerta que camina, la lucha de los pueblos por América Latina! ¡Cuba, Cuba, Chile te saluda! ¡Cuba, Cuba, Chile te saluda! Estamos a la altura, estamos en el puente de arzobispo. ¡Gracias!